Mi nombre es Miguel Tebusco, bienvenidos al canal San Valero. El sábado yo tuve un encuentro, un evento drástico de todo el día porque el ancla mía principal se zafó, rompió el pin de aquí. Tuve que lidiar con la segunda ancla mía. Ese mismo sábado yo mandé a comprar la otra y ya hoy lunes llegó y vengo a hacerle la instalación a ver cómo esta me resuelve. Compré el ancla y compré esta pieza. Este va hacia el ancla y este va hacia arriba. Así. Se ve fuerte, nunca la había mirado. Vamos a ver cómo ella abrega. Mi bote usa 13 libras. Yo compré ahora creo que 17 libras. No sé si ese cambio de peso hará algo aquí. Será muy larga, muy grande. Yo tengo que chequear la hora a ver si cuando dice 13 es 13 obligado o puede haber un cambio de una o dos libras para arriba. El ancla que yo perdí, la había puesto yo nuevecita. Nuevecita en Navidad le había puesto. Sabrá que yo no tenía ni dos tiradas. Sabrá que yo no tenía ni dos tiradas, brother. Y esta es, esta no dice, dice 7 kilogramos. Yo creo que eran de 16 libras. Pero lo que yo tengo que mirar es, si cuando subo aquí, se da perfecta. Tú ves, no voy a llegar en ningún momento en la parte de acá. So, para mí queda perfecta. Lo que hay que buscar es que cuando esto suba por aquí déjame ver cómo yo puedo sacar esto. Necesito sacar esto para que esto trabaje cómodo. Miren, este es el handle de aquí, te ves. ¿Qué pasa? Si yo no lo saco y me lo llevo aquí en Miami se lo roban. Esto te cuesta 20 dólares y no es lo que cuestes. Es que cuando te toque sacar tu bote, si se lo robaron, tienes que usar ya tu algún channel lock o algo y pasar un trabajo tremendo. So, señores. ¿Cómo está, amigo? ¿Cómo está, Don Miguelito? Llámame que te busco. Seguro, hermano. Aquí estamos. Aquí ya tú sabes hacer otro videíto. So, en toda aquella persona que tenga esto, sáquenselo porque si se lo roban van a pasar tremendo lío. ¿Qué es la diferencia? Este tiene tuerca. Vamos a buscar el otro. Este tiene tuerca. Pero miren este. Mira esto. Mira esto. Mira. Se lo robaron. Se jodió el hombre cuando vaya a sacar el bote. ¿Vieron? Cuando tengan esto así, señores, sáquenselo. Sáquenselo. No son los 20 dólares. Es el trabajo que te va a tocar hacer para sacar tu bote. Venga, 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 venga. ¿Dónde está el tuyo? ¿Dónde está el tuyo? No, de hecho ya lo he hecho. Mira. Yo hablando de esto, el compañero de la marina me dice a mí me robaron uno ya. Tuviste tremendo juego para sacarlo. No, de hecho, tuve que desenganchar el trailer y comprar uno para poder montar el bote. Señores. Saquen esto o si no, sordenlo, pero nunca lo dejen. Gracias, hermano. Señores, le vamos a montar la pieza. Yo nunca la he montado, pero el caballero aquí, gracias a Dios que vino, que me va a ayudar porque él tiene conocimiento sobre eso. Ok, sacamos ese pin. Se abre en dos partes. Entonces tiene una media luna. que tienes que ir. Ajá. Ok. 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 Bueno, papá. Más rápido que eso. Ni mandaba hacer. No. Guau. Guau. Me la cadena una. Pero espérate. Si no, se me caía el. Ok. Ahora sí, brother. Guau. Yo le voy a hacer una cosa. Más seguro que eso, yo no creo que haya una. No, no lo había visto tan seguro. Señores, dos minutos. Dos minutos. Yo lo voy a subir ahora para que me la aguante aquí para que no me le dé cantazo. Por favor, David. Dale. ¿Sigo? Sí, sigue. 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 Yo lo que quiero es, yo lo que quiero es, deje, exacto, déjela guindar para ver cómo ella va a subir. A ver si como, porque esa, esa, la que lleva normalmente es de 13 libras, esa es de 16. Un poquito más grande. Yo quiero saber si no hace ningún daño al bote. Dale, a ver. Ok. Sigue. No, programa. Sigue. 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 Ya. ¿Cómo subió? Perfecta. Wow. Y aquí se ve perfecta también, brother. Vamos, te voy. Te voy. Hermano, ¿cuál es su nombre? Raúl de Chavarría. Raúl, muchas gracias, hermano. Gracias. para servirle, amigo. Gracias. Señores, miren, en cinco minutos, gracias a Raúl. Raúl, llame que te busco. Seguro. Gracias, hermano. 16 libras. Ella la que lleva es 13 libras por la, por la factoría, por la cobia. Pero mira, está nítida. Raúl me dijo que subió bien. Yo la voy a investigar mañana que voy para el agua. Pero, esta vainita funcionó bien y cómoda, muy rápida y mejor que ese pin. Mucho mejor que el pin. Así que, en West Marine lo compré y chequeen el suyo que si tienen dos o tres años que no lo chequean, chequeenlo porque puede que le pase. Bueno, señoras y señores, ahora estoy aquí en las baterías mías. Si pueden mirar, tengo tres líneas verdes y tengo una, la segunda que está apagada. Eso quiere decir que una de las baterías no me está trabajando. Tengo que aprovechar y lo voy a sacar todo para limpiarlo. Es bien necesario siempre tener los polos limpios. Y yo hace tiempo no lo hago. Compré este brillo para limpiar los uno a uno. detalladamente y vamos a averiguar cuál es la batería que está mala pues para cambiarla porque es necesario tener las baterías correctas y llenas. Yo no puedo estar con tres baterías. Todo me está funcionando porque ellos tienen el power de cada una pero una si no me sirve cuál es, yo no sé, aunque me jale de las otras. Tengo que averiguar y tengo que cambiarlas. Esa es la tareita de ahora. Estamos aquí, medimos las baterías. Vamos a enseñarle a las personas cómo es que usted me enseñó cogerle la carga. Ok, esa sale 12.8. ¿Cómo es la medida exacta? ¿Cómo es el número exacto para una batería estar cargada? Ven a esta para que veas que esta está cargada que es la que está buena. Esa aparece con 14 para arriba. De 14 para arriba. De 14 para arriba es cuando la batería está perfecta. Ok. Cuando baja de 13 volts ya la batería no está buena. Ok, perfecto. Entonces, esta es la que me está dando trabajo y estas tres todavía están buenas. Algo muy importante que es que la secuencia la secuencia de los cables hay que dejarlos como vienen. Eso no es vamos a poner los tres aquí eso tiene una secuencia. La secuencia correcta de esta manera es este primero este segundo y este tercero. Y ese tercero. Ok. Para que aprenda parejo todos los bonos. Ok, vamos a mirar las otras. ¿Cómo usted las ve que están? Mira, esta tiene la secuencia pero esta la tiene al revés. Esta tiene la secuencia al revés. Ok, esta tiene la pequeña abajo. La pequeña abajo. Debe ir en el medio de las dos grandes. Y la grande abajo. Una grande abajo, la pequeña en el medio y la otra grande arriba. Ok, ok, entiendo, entiendo, entiendo. Para que cuando apriete, ¿por qué? Porque de esa forma que estás apretando, cuando viene a que está el equipo en running, la carga no estaba pasando pareja al house. Ok, entonces, en este caso que nada más hay dos. pongo la grande abajo. En este caso que hay dos, nada más se pone. La pequeña abajo y la grande arriba. Siempre tiene que haber una grande arriba para que apriete la pequeña. Ok, 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 perfecto, perfecto. La pequeña abajo, la grande arriba. Cuando hay tres, grande, pequeña, grande. Grande, pequeña, grande. Perfecto. Bueno, señores, vamos a, voy a cambiar esta que la traje allí. Llámame que te busco. Bueno, señoras y señores, mira, tenemos aquí como 30 minutos arreglando todas las baterías. Las pusimos bien bonitas, limpiamos, se limpiaron todos los terminales, se limpiaron muy bien. Ahora, miren esto. Ok, este terminal de carga se rompió de este dispositivo que viene a esta batería. Miren, miren eso. ¿Ves? Está igual que ahorita, falta uno, está color negro. Pero mira esto. Cuando yo lo conecto, mira lo que pasó. Mira lo que pasa ahora. Mira, todas verdes. ¿Ok? Si lo desconecto, se puso negra. A mi entender, y al ver también, o sea, que la batería no estaba mala. Esa batería, cuando tú vienes a ver, no estaba mala. Lo que estaba mala era este terminal. Aunque esa batería es mejor, está nuevecita, pero, la cambiamos, a lo mejor, sin tener que cambiarla, porque lo que estaba malo, era ese terminal. pero, ya la batería está nueva ahí. También esto, porque se rompió, estaba muy, muy mohoso. Tenía mucho limo verde, y la corrosión hizo que, se rompiera. Pero si se fijan, se conecta, y allá, se conecta también. Pero, hermano, como quiera, gracias, gracias, y la explicación, de los cables, de la manera que hay que hacerlo, grande, pequeño, grande, cuando son dos, el pequeño va abajo, y el grande arriba. So, cuando son tres, es uno. Cuando son tres, uno, uno, y uno. Y uno, uno, y uno. Y acuérdense siempre, esto es muy importante, amarre las baterías, y los cables, con los T-Raps, porque cuando vamos, para las Bahamas, señores, brincamos, se brinca, aunque tienen este seguro, que trae la batería, pero, asegúrenla mejor ustedes, con T-Raps, para que, la seguridad, sea mejor. Señores, no he tenido tiempo, de, enseñarles, como quedó el piso, como quedó todo, no he tenido tiempo, de muchas cosas, pero poco a poco, se las voy a ir enseñando, les voy a quitar esto, porque, les voy a poner, los stickers, Zambalero, buenos señores, miren, miren qué belleza, miren qué belleza, miren qué belleza, wow, señoras y señores, después de haber pasado, aquí un ratito, poniéndole, poniéndole el ancla, poniéndole, las baterías, nuevas, al bote, ahora tengo que ir a Jondipo, a comprar, parte del conector, de la batería, que supuestamente, estaba dañada, que yo, a mi entender, yo sé, que no era la batería, era el conector, que estaba muy, mohoso, pero, ya tenemos, la batería puesta, ya tenemos, todo el equipo ready, mañana vamos a Zambalear, mañana me voy a tirar, me pajo el over, y, gracias a Raúl, Raúl, es un Zambalero, que siempre está pendiente, a los live de nosotros, a los videos de nosotros, un Zambalero full, que, agradecido por él, si no hubiese sido por él, en realidad, me hubiese, llevado la bruja, hoy aquí, pero, Dios sabe, en el momento indicado, a quien le pone al frente a uno, gracias a todos ustedes, están invitados, 30 de abril, hacia, la 15th Street Ball Run, para irnos completamente, hacia el Downtown Miami, señoras y señores, estamos Zambaleando, cuídense, Dios me lo bendiga, y llámame, que te busco, yeah,